Hola, hola, yo soy Viri Sandoval, aquí en Tlapehuala. Muchísimas gracias a toda la gente de Tlapehuala. Aquí nos están apoyando al Cien, aquí estamos en la Sombrerería Real con Fernando. Muchísimas gracias aquí por darnos aquí una hermosa bienvenida. Aquí estamos en la Sombrerería. Platíquenos un poco del negocio y de cómo este sombrero es parte de la cultura de Tierra Caliente de aquí de Tlapehuala. Bueno, el sombrero para el bienestar de todos los que nos dedicamos a esto ha ido ganando terreno gracias a muchos grupos musicales de la región que están utilizándolo y cada vez más jóvenes se están atreviendo a usar. Anteriormente el sombrero calentado no solamente lo utilizaban las personas que iban al campo y que iban a laborar y gente de edad avanzada, pero a partir de algunos años hemos tenido la suerte de que gente dedicada a la música de nuestra región y de Michoacán lo portan con mucho orgullo y pues eso nos ha beneficiado a todos. Sí, allá en Estados Unidos cuando ves a uno con sombrero luego luego dices, ese es un paisano. Se mira de lejos la gente que porta con sus huarachis el sombrero calentano y pues no es muy común que las mujeres porten el sombrero, pero yo siempre que canto uso mi sombrero porque si es un orgullo llevar el sombrero, usarlo porque de aquí, de aquí son tus raíces, de aquí es tu tradición y el sombrero es algo que te marca como calentano o como de esta región y lo conoces de lejos que ese es el sombrero calentano y es un orgullo cargarlo también. Mucha gente, como dice usted, en Estados Unidos añora tener un sombrero y cuando uno anda con un sombrero siente uno... Nostalgia, bonito. Sí, al ver que alguien está portando el sombrero que es de tu tierra. Pues qué bueno que te das el tiempo de visitarnos, les agradecemos todo lo que se haga para difundir nuestras costumbres y nuestra artesanía, pues es de un valor infinito que les agradecemos y pues bueno, todos ellos son las personas que hacen posible todo esto y que gracias a su trabajo les podemos poner en un sombrero terminado ahí. Además de mucha gente que participa, ahorita por ejemplo llegó una niña con unos paquetitos de sombrero porque ellos se encargan de hacer esto, de terminar el sombrero así. Este ya está listo y en sus casas hay señoras y señores y niños que nos ayudan a ponerle el forro y las motas. Entonces, aparte de esta labor, también son muy importantes las señoras y los señores y los muchachos y muchachas que nos ayudan a vestir el sombrero. Sin ellos, sin todos ellos, esto sería imposible. Y pues es una cadena productiva muy grande que hace posible esto. Qué bueno que siga la tradición de hacer estos sombreros y que detrás de cada sombrero hay una historia. Sus trabajadores van a la escuela, hacen mucho esfuerzo para poder hacer un sombrero y ganarse dinerito y también ir a estudiar y sobresalir en este trabajo. Eso es lo más importante. El hecho es que nosotros podamos contribuir en el desarrollo de las personas de nuestra religión, de nuestro pueblo, de nuestro entorno. Muchas gracias por tenerlos aquí. Mucho gusto y esperamos volver pronto. Aquí vamos a venir cuando necesitemos un sombrero. Esa es tu casa. Todos están invitados aquí a venir a la sombrería real aquí en Tlapehuala para que se pongan y porten un sombrero calentano, destía. Muchas gracias a toda la gente que aquí nos recibió muy bien. Muchísimas gracias.